Buenas tardes con todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la clase. Antes les pregunto cómo estamos técnicamente, cómo está la conexión, video y audio. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? ¿Se ve? Buenas tardes, ingeniero. Sí, está todo bien. Perdón, alguien alzó el micrófono, pero no lo escucho bien. Sí, ingeniero, todo se escucha bien. Ya, yo he estado acá con el micrófono bajo. Ok, le escuché que estamos bien. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Hagamos un recuento de lo que habíamos comenzado a ver en la última clase. O más bien sería de las dos últimas clases, me parece, ¿no? Donde comenzamos con este estudio económico, un caso práctico que también está, por si acaso, en el libro este, ¿no? Alguien requiera alguna información mayor o requiera alguna aclaración, lo puede también encontrar en el libro, como lo habíamos indicado. Vamos con, o habíamos visto los costos de producción en base a una demanda anual, un presupuesto de costos de producción. En primer lugar, el costo de la materia prima, el costo de los envases y embalajes. Y otros materiales, todo esto dentro de costos de producción. Vimos el consumo de energía, como se podría determinar. Hicimos alguna referencia con relación a la aplicación aquí en el país, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro medio, en la empresa eléctrica, un pliego tarifario que, de ser el caso, está publicado eso en Arconel. Si tal vez alguien por allí en algún momento quiere hacer algún trabajo de investigación, alguna cuestión por algo, necesite toda esa información en sus pliegos tarifarios, tanto los conceptos del pliego tarifario, así como también los valores, se encuentran en la página web del Arconel, ¿sí? La agencia de regulación y control de electricidad. El consumo de energía anual, consumo de agua, así mismo aquí hicimos referencia al municipio, ¿no? El municipio es quien hace la facturación de esto. Si en algún momento se necesita, pues podríamos tomar información del municipio, a ver ellos cómo facturan el agua potable en base a la cantidad de metros cúbicos que sea el consumo. Para los diferentes, para los diferentes usos dentro del sistema productivo. Así mismo, en lo que respecta, ya hemos visto, ¿no? Ya en la parte de producción, hemos visto energía eléctrica, agua, mano de obra, serían estas láminas, mano de obra de producción, tanto directa como indirecta. Habíamos indicado cada uno de ellos, ¿no? Para qué se utiliza el directo, para qué el indirecto. Así mismo, el consumo de combustibles para el proceso productivo. En este ejemplo nos pone el consumo de una caldera para producir vapor. Tipo de industrias alimenticias, generalmente ellos usan vapor, ¿no? Para varios de sus procesos productivos. Entonces, en base a ello, dependiendo, por supuesto, del tamaño de la caldera, de la cantidad de vapor que produzca y todo eso, también así mismo se puede obtener una cantidad de consumo de combustible. El mantenimiento que fue esto, me parece que hablamos en la última clase, el mantenimiento de todos los equipos que se podría, una alternativa es considerar un cierto porcentaje. Habíamos hablado aquí de las centrales hidroeléctricas. El ejemplo que les puse, que si nosotros aplicamos, queremos saber cuál es el valor del mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, podemos aplicar un 2%, un 2, un 4, dicen algunos de los expertos, inclusive organismos internacionales, que recomienda que se considere ese porcentaje como el valor anual del mantenimiento. Entonces, este porcentaje es sobre el rubro de lo que costó la inversión de la central hidroeléctrica. Costos de control de calidad que puede ser hecho internamente o externamente, ¿no? Cuando digo internamente, a través del personal propio, contratado un laboratorio propio que tenga la planta de producción, o se puede contratar esto también, ¿no? Tomar muestras y enviar a algún laboratorio externo. Los cargos de depreciación, recuerden ustedes que lo habíamos visto, ¿no? Cómo se puede determinar, cómo se puede calcular, pusimos algunos ejemplos de esto. Y se comenzó ya a ir sacando valores totalizados, como en este caso, ya en esta lámina ya hay valores de materia prima, envases y embalajes de automateriales, de energía eléctrica, agua, combustibles, mano de obra directa, mano de obra indirecta, mantenimiento, control de calidad, depreciación, y tenemos ya un valor total que serían los costos de producción. Asimismo, valores totales de los gastos de administración, considerando las personas que vayan a ser contratadas, que sean parte de la organización, lo que correspondería a los sueldos mensuales, o lo que acá también sumado a eso, lo que nosotros llamamos acá los sobresueldos, se suele llamar, no hay que son los componentes de ley, que como alguna vez les manifesté y vimos inclusive, hicimos al detalle, un análisis al detalle de esto, como el caso, ejemplo, del décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, porcentaje de pago al IES, etc. Gastos de administración, gastos de, tenemos aquí, de administración, todos estos son de administración, gastos de ventas, la gente que trabaja en la sección de ventas, así mismo, con sus rubros, mano de obra, y en la parte de abajo, lo que representa las comisiones, publicidad, operación de vehículos, todo esto relacionado con ventas, que se refiere a esta lámina. ¿Cuántos totales de la empresa se había sacado? ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto representa? El total es sumando, costos de producción, de administración, de ventas, damos un total, como en este ejemplo, de 23 millones, podemos sacar los porcentajes, a ver cuánto representa cada uno de ellos. Y si sabemos que se va a producir una cierta cantidad, podemos nosotros determinar cuál es el valor unitario del producto que vamos a obtener en base a estos costos de operación. Esta parte, a ver, sí, lo vimos esto, la inversión en el activo fijo, diferido y producción, recuerden ustedes que fuimos analizando los diferentes elementos, en base a la planta de producción, sabemos qué necesitamos para este ejemplo, básculas, tanques, válvulas, bandas, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ellos tenemos un precio unitario y podemos sacar un costo total? El que al final, en la parte inferior, está indicado, ¿no? ¿Cuánto representaría ese costo total? La inversión inicial en los activos fijos, en la parte de diferido, si había el activo fijo y el activo diferido, recordarán ustedes, ¿no? Entonces, había hecho el indicado que representa cada uno de ellos. La parte en sí mismo del activo fijo en terreno, la obra civil, la parte de la construcción, inclusive jardines, aquí hay una parte, ¿no? El arreglo ya, la parte del terminado mismo, arquitectónica, jardines, estacionamiento, etcétera, etcétera. El activo diferido, que lo habíamos también asimismo visto, analizado, que se podría considerar algunos porcentajes, ¿no? Como el caso de la supervisión, por ejemplo, por experiencia, ya las personas han determinado, han hecho análisis, han visto el proceso de supervisión, qué porcentaje se podría aplicar, y eso es lo que recomienda, y aquí vimos algunos porcentajes de ellos. La inversión total en activo fijo y el activo diferido, con un valor de imprevisto, un 5% que habíamos indicado, que deberíamos considerar como imprevisto. La depreciación y amortización, los activos fijos se deprecian, y los activos diferidos, que son los intangibles, se amortizan, y no nos olvidemos de este concepto. Y analizamos en la última clase cómo podemos ir haciendo la depreciación de cada uno de los equipos, tanto los equipos de producción, vehículos, computadoras mismo, como ustedes pueden ver aquí, está hecho el cuadro de la depreciación de los computadores con sus vidas útiles, que corresponde a un cierto porcentaje, como ya lo habíamos identificado anteriormente, y un valor residual o de salvamento que se denomina, y que es el hecho de ver cuánto envejeció contablemente ese bien, y que en algunos casos se convierte, como habíamos dicho, en algo que nosotros podemos, al final del periodo, podemos, por eso se llama salvamento, un vehículo, un taxi que trabajó cinco años, al final ya casi ya no sirve al quinto año, ya tiene muchísimos kilómetros, cientos de miles de kilómetros de recorridos, pero sí podemos, aunque sea recuperar algo, vendiéndole unos mil, dos mil dólares. Entonces, hasta allí habíamos llegado, hemos hecho un recuento total, para que vayamos viendo en qué parte nos encontramos de este caso, que es descompleto, un caso en el que abarca todo este análisis económico que hemos estado viendo. Recuerden ustedes, asimismo, en clases anteriores, vimos la determinación del TEMAR, y habíamos indicado que era la tasa mínima aceptable de rendimiento, y ese valor del TEMAR, que está puesto aquí en la parte final de esta lámina, a ver, me tapó la, ahí sí, ahí se despejó, TEMAR que habíamos dicho que era igual al I más F más I por F, en donde teníamos la inflación, el riesgo, y si nosotros aplicamos eso, podemos obtener cuál es el valor del TEMAR. Entonces, con esto, veamos qué es lo que nos dicen, el valor depende de tres parámetros, la estabilidad de venta de productos similares, ¿qué tan estable es la venta de ese producto? Si vamos a hacer sillas, por ejemplo, por la experiencia, por lo que hemos visto, podríamos decir que el negocio de las sillas es un negocio estable, sillas para comedor, sillas de madera para cualquier otro tipo de uso, complementos en alguna sala, etcétera. Entonces, hay una estabilidad, pero sí, por ejemplo, el caso de las mascarillas, que hoy en día estamos utilizando todo el mundo, no podemos hablar de una larga estabilidad, si ya nos hablan de una vacuna, que la vacuna está en marcha y han hecho pruebas en humanos, y si esas pruebas son satisfactorias, posiblemente hasta finales de este presente año, hasta, quién sabe, diciembre, tengamos ya acá en nuestro medio esa vacuna. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque el negocio de las mascarillas tendría una inestabilidad en ese caso, ese negocio posiblemente de ser así hasta noviembre o diciembre y ya estaría terminado el negocio de mascarillas, protectores faciales, que también al principio hubo muchísima aceptación y que voy viendo, cada vez que salgo a la calle ya tipos de protectores faciales, muy pocas personas la usan, inclusive las mismas mascarillas, veo que hay personas que ni siquiera la están usando, y a pesar que es completamente necesario, pero gente que incumple con las normas de seguridad, considerando este proceso que estamos, hay personas que ni eso la están usando. Bueno, este ejemplo he puesto para dar a conocer lo que sería la estabilidad, como nos dice aquí, de ventas de productos similares. Estabilidad o inestabilidad de las condiciones macroeconómicas del país, aquí también hemos mencionado, esto es importante, nosotros antes del año 2000, como ustedes deben haber escuchado, posiblemente algunos de ustedes entiendo que estaban naciendo por esos años, algunos de ustedes deben haber nacido por el 98, 99, 2000, debe haber algunas personas tal vez del año 2000, justamente cuando se produjo la dolarización. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque la dolarización nos ha traído una estabilidad económica, la inflación antes de ello comenzó desde unos 30 años atrás a ir subiendo paulatinamente. De tal forma que el año 2000, ya con la crisis que se produjo, llegó a inflaciones muy altas. La electricidad, no más recuerdo que cada mes la electricidad en ese entonces subía el 3%, lo que significa que al año el incremento de la electricidad no es 3 por 12, 36, sino hay que ir haciendo el 1,03 por 1,03 por 1,03 para poder determinar el incremento al año. Eso da un poco más del 40% de incremento anual. Y solo para darles un ejemplo de lo que pasó con las tarifas eléctricas. En cambio, ahora en lo que respecta a este sector se ha mantenido, ¿no? Las tarifas con ligeras variaciones más o menos han sido casi las mismas en los 3, 4, 5 años últimos. Entonces, doy estos ejemplos para determinar, para indicar la estabilidad que el país en el aspecto macroeconómico, cuando estamos hablando de una inflación, estamos hablando a nivel de macroeconomía, y que influye mucho en estos cálculos, ¿no? Porque nadie va a hacer un proyecto, nadie va a emprender para sacar simplemente los costos. De hecho, pues como es lógico, si es que hace una inversión, si está trabajando, se merece una utilidad, se merece una rentabilidad sobre la inversión que está haciendo y también una rentabilidad por su trabajo. Y las condiciones de la competencia en el mercado, ¿sí? Que es importante, ¿no? A ver, le hemos señalado esto muchas veces, no voy a ver hacer sillas, bueno, ¿cómo está el mercado? Los otros personas que la competencia, si quiero construir sillas aquí, a ver qué tipo de silla estoy haciendo, puedo o no competir con colineal, colineal en calidad, de muy buena calidad, pero así mismo esa calidad cuesta, ¿no? Son muebles bastante costosos, ¿no? Un juego de muebles, digamos, de comedor, terminó medio hasta alrededor de los 700, 800 dólares, cuando nosotros en un almacén de los que venden muebles de aquí en la ciudad podemos encontrar no más de unos 200 dólares, 200, 250 dólares. Entonces, todas esas cosas es lo que yo debo analizar del mercado, tengo que analizar, ver cómo está la competencia y recuerden ustedes lo que siempre les había dicho, el asunto de la segmentación. Y cuando hablo de segmentación, recuérdense el ejemplo que les puse de los hoteles. No hay un hotel en la que pueda dar servicio a todos los estratos socioeconómicos. Cuando digo esto, también ahí estaría incluido el precio de las habitaciones, ¿no? No hay un hotel que tenga habitaciones desde 10 dólares hasta 120 dólares, cada uno de ellos se enfoca a su segmento, ¿no? Dice, bueno, yo voy a dar servicio a este tipo de población y voy a cobrar 10 dólares diarios. Hay otro hotel que va a dar servicio a otro tipo de segmento y cobra 40 dólares diarios. Y hay otros, como el Sonesta, por ejemplo, que da servicio a otro tipo de segmento y cobra 120 dólares diario. son, miren ustedes, diferentes segmentos. Todo eso, pues, hay que analizarles como les había indicado en algún momento. Como la competencia en mermeladas, acá viendo, en casi a nuestro ejemplo, tiene el 70% de las ventas, se considera que una empresa tiene un riesgo intermedio y 15% premio al riesgo que es el tema sin inflación. para la inflación se considera un 20%. Aquí, como les dije, este es un libro de origen mexicano y presta un valor el de la inflación alto, ¿no? El 20% habla aquí de la inflación y un riesgo, un premio al riesgo nos habla a sí mismo de un 15%. Con estos parámetros determinan aquí si se aplica el 20% que es la inflación, el 15%, 0.20, ¿no? Pasando ya a por unidad como ustedes saben, 20% o 0.2 por unidad. 0.15 más 0, perdón, 0.20, 0.20 más 0.15 más el producto de I por F, 0.20 por 0.15 lo que nos da un total de 0.38 o equivalente por ciento al 38%. Acá nosotros ya les había en algún momento indicado que en el caso de los proyectos nuestros si consideramos una inflación de un 3%, un riesgo que podría estar en el orden de un 6%, 6 y 7%, estamos hablando y aplicando toda esta expresión, podemos tener valores que estarían entre un 10 a 12%, que son valores normales ya para el caso de la economía del país, o sea, cuando nosotros hagamos el cálculo, determinemos este valor, ustedes pueden aplicar en su proyecto estos valores, ¿no? como digo, puede estar entre un 10 a un 12%, que inclusive son recomendaciones de ciertos organismos internacionales de la aplicación de este valor. La determinación, otro punto, la determinación del capital de trabajo, entonces recuerden ustedes que ya en algún momento lo habíamos indicado, ¿no? el capital de trabajo ¿para qué? ¿Qué es lo que inicialmente sirve este capital de trabajo? Si voy a iniciar mi emprendimiento, voy a comenzar a construir mascarillas, necesito un capital de trabajo para comprar la tela, necesito un capital de trabajo inicial para comprar los elásticos, y cuántas cosas más que necesitas para los hilos, no sé qué exactamente qué más vaya en la confección de mascarillas, entonces yo necesito un capital inicial para eso y si no tengo máquina, voy a hacer, voy a confeccionar mascarillas pero no tengo máquina, tengo también así mismo que incluir en el capital de trabajo la adquisición de una máquina de coser y si voy a confeccionar mascarillas por miles, por cientos de miles, tengo que pensar en un proceso de industrialización, necesitaré posiblemente ya una cortadora, hay unas cortadoras ya con tijera no será suficiente, estar cortando la tela pasaría mucho tiempo, entonces como digo un proceso de industrialización ya puedo mediante usar una cortadora y necesito dinero, un capital de trabajo para todo eso, entonces yo puedo determinar cuál va a ser mi materia prima, cuál va a ser mi maquinaria e inclusive si tengo personal voy a contratar uno, dos o tres personas, tengo que pagarles la primera quincena, el primer mes porque no voy a tener ingresos inmediatamente, no es que ya confecciono las mascarillas y mañana ya tengo ingresos, hasta confeccionar, tengo que pagar el personal que va a estar trabajando los primeros quince días desde el primer mes, para todo eso habíamos indicado que es necesario el capital de trabajo, entonces valoremos valores de inversiones, dinero invertido a corto plazo en alguna institución bancaria, yo podría una de las formas de obtener ese capital de trabajo a través de una institución bancaria, inventarios yo podría utilizar para qué, para hacer los inventarios, inventarios cuando estoy hablando, cuando les decía voy a comprar la tela, el insumo, sería un inventario la cantidad de dinero que se asigne para este rubro, cuentas por cobrar el crédito que se extiende a los compradores, si yo vendo mascarillas, voy a vender doscientas mascarillas, las dejo en una tienda, difícilmente que ellos me paguen todo el valor, posiblemente me digan bueno, deje las mascarillas y vuelva en unos ocho días para pagarle o vuelva en quince días que le vamos a pagarle el valor, entonces eso se convierte en cuentas por cobrar, pasivo circulante sueldo de salarios proveedores materias primas y servicios e impuestos puede ser a veces en nuestra ley son así en ocasiones no dan toda la facilidad al emprendedor que sería lo lógico una vez primerito tenemos que pagar ciertos impuestos tenemos que pagar ciertas tasas para poder nosotros iniciar nuestro negocio nuestro emprendimiento aquí nos pone un ejemplo de que es lo que sería necesario comprar al principio como materia prima y alguno de estos ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión dentro del proyecto como por ejemplo benzoato de sodio en una cierta cantidad el consumo anual el costo anual y el costo de cuarenta y cinco días miren hacia dónde se enfoca en comprar para una cierta cantidad de tiempo ácido cítrico pectina frascos etiquetas copas cajas tapas perdón cajas de cartón todo ello los valores anuales y para un tiempo de cuarenta y cinco días el valor del activo circulante vamos ahora sumando vamos haciendo una suma de inventario de cuentos por cobrar más o menos estimando no es que sale esto de ninguna fórmula si yo voy a vender si las mascarillas dejo en una tienda yo podría también asumir decir si mi proyecto es que voy a dejar tanto en las tiendas de tal forma que se convierte en documentos en cuentas por cobrar cuentas por cobrar nos da un total de cinco millones y algo más aquí en este ejemplo valores de inversiones dinero invertido a corto plazo en alguna institución yo podría también de lo que voy vendiendo voy vendiendo y si veo que no es necesario utilizar inmediatamente ese dinero yo podría dejar en una institución bancaria inclusive todo lo que yo venda en el día lo que vaya vendiendo día a día lo más conveniente es ir depositando en una institución bancaria basta por seguridad no me conviene tener todas las ventas almacenar allí guardar en el almacén tener allí una caja fuerte sino más bien hacer eso en depósitos podría ser inversiones hay algunos bancos que pagan ciertos valores de interés cuando por ejemplo se los deja unos ocho días quince días no es mucho son pequeños porcentajes de interés que paga pero se podría tener alguna pequeña utilidad aunque sea de esa forma dinero invertido a corto plazo en alguna institución bancaria que estará a disposición para los pagos conviene tener el equivalente a 45 días de gastos de ventas mira aquí nos recomienda esto tampoco en los 45 días va a ser una regla para todos depende el tipo de industria depende el tipo de negocio que nosotros estemos implementando aquí sugiere que se tenga un equivalente para 45 días que para poder solventar todos estos costos y gastos que hemos mencionado inventarios la cantidad de dinero que se asigne para este rubro inventario recuerden que podría ser materias primas toda la adquisición para materias primas cuento por cobrar que ya lo dijimos el crédito que se extiende a los compradores hasta por 30 días de plazo a pagar pasivo circulante sueldos y salarios para proveedores materias primas servicios y los impuestos de esto el pasivo circulante cuando vimos el estado de situación el balance recuerden allí teníamos un pasivo no teníamos un activo circulante y teníamos un pasivo circulante no nos olvidemos también de lo que vimos anteriormente con esto nos dice el valor del activo circulante valores de inversiones vamos a para 45 días calculamos de un cierto valor los inventarios que es lo que necesitamos como materias primas fresa azúcar y otro tipo de materias primas 2 millones 900 cuentas por cobrar un porcentaje de 23 millones 23 millones dividido para 2 más exactamente el que sería el valor mensual 1 millón 968 nos da un total de 5 millones y algo más el pasivo circulante el pasivo circulante lo que habíamos indicado ¿no? esto suele llamarse razones financieras o también indicadores financieros si nosotros revisamos cuando vimos el balance general recuerden ustedes el balance general me parece que que vimos si no estoy mal recordado unas 3 4 clases atrás nos habíamos hablado allí del activo circulante del pasivo circulante si ocurre esos valores del activo circulante y divido para el pasivo circulante lo que me recomiendan es recomendable que eso tiene que estar entre un valor de 2 a 2.5 es recomendable es decir que si yo tengo esa cantidad voy a tener yo el dinero suficiente que me va a funcionar como capital de trabajo y que yo podré hacer todos estos pagos que venimos indicando para materia prima si es que tengo que pagar al personal voy a vender con crédito a 15 días a 30 días de plazo necesito dinero en efectivo de esta manera con este valor entre 2 a 2.5 yo tendré el suficiente cantidad de efectivo liquidez como para hacer esos pagos asimismo nos sugieren que el pasivo circulante sea igual al activo circulante dividido para 2 en este caso tenemos el valor nos da de 2 millones 506 y que el capital de trabajo de acuerdo a esto si en algún momento también indicamos esto el capital de trabajo que contablemente lo podemos determinar como el activo circulante menos el pasivo circulante que para nuestro ejemplo asimismo estará en el orden de 2 millones 506 coincide con el con el valor anterior que lo habíamos indicado donde el pasivo circulante al igual al activo circulante sobre 2 si hay alguna pregunta les pido que por favor la hagan estamos de acuerdo ahora el financiamiento de la de la inversión lo que algo que ustedes ya lo lo hicieron cuando hicieron la tablita la tabla de amortización en base a una cantidad de un préstamo simulado que habíamos dicho cuántos serán los pagos anuales si es que tenemos un solicitado un préstamo un crédito de 10 millones de dólares a una tasa a una determinada tasa de interés así mismo si yo tengo una deuda que en este ejemplo le pone millón 500 mil lo que ha obtenido la deuda yo puedo ir en función a cómo haya acordado con el banco si es que fue en cuotas fijas si fue en valores de pago de interés anual más un valor de un cierto porcentaje del capital anual yo puedo obtener valores de así mismo cuánto van a ser mis pagos en cada uno de los años como ustedes pueden ver aquí en este caso el año uno tengo un millón trescientos cuarenta y seis año dos un millón ciento cuarenta año tres ochocientos sesenta y cuatro mil año cuatro cuatrocientos noventa y cinco mil y acá prácticamente ya es cero ¿no? un valor muy bajo treinta y siete centavos de dólar entonces esto como ustedes ya lo saben ya lo lo pasamos en la determinación del punto de equilibrio aunque no está aquí muy 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 claro pero también recuerden una expresión que vimos ¿no? o sea cuánto es la podríamos nosotros determinar en base a los diferentes costos estamos aquí aplicando un poquito medio medio opaco igual entiendo que debe estar para ustedes también ¿no? pero vamos a tratar de de ver tenemos aquí la clasificación de costos recuerden ustedes para la determinación del punto de equilibrio nosotros necesitamos los distintos componentes habíamos visto una una fórmula que pasa atrás una una expresión para ello entonces determinamos los costos miles de de pesos dólares parecería para nuestro caso ¿no? para continuar con el con lo mismo que estábamos viendo tenemos ingresos 26 millones costos totales 23 millones desglosamos en costos variables y en costos fijos recuerden ustedes que también explicamos costos variables para este este ejemplo que que puede ser el costo variable la 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 mermelada perdón la 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 frutilla por ejemplo ¿no? si es que más vendemos necesitamos mayor frutilla y vamos a producir una mayor cantidad varía en función de la cantidad de de ventas en cambio los costos fijos puede ser la la mano de obra ¿no? porque es un costo fijo porque si yo contrato tres personas para que me ayuden en la en los procesos productivos a esas tres personas yo tengo que pagarles todos los meses un cierto valor de sueldo e incluido más los beneficios de de ley que ustedes ya lo saben cuánto es entonces convierte eso en un valor fijo en un valor constante luego a ver tengo los ingresos y costos para el caso de diferentes niveles de producción ¿no? entonces yo podría decir si voy si produzco en el rango de cien quintales al mes mis costos es de tanto si produzco doscientos mis costos son estos y si produzco trescientos mis costos son estos de acá entonces ¿qué suele pasar en la mayor parte de aquí viene algún concepto que también les comenté en algún momento ¿no? que es la economía de escala el concepto de economía de escala es cuando yo comienzo a producir en una mayor cantidad los costos unitarios comienzan a disminuir disminuir el costo unitario no es lo mismo que yo produzca cito en algo pequeño producir diez paquetes diez frascos de mermelada que producir diez mil cuando produzca diez pues imagínense toda la inversión que tengo que hacer para producir esos diez entonces el costo unitario será muy grande en ese caso pero si produzco diez mil y yo puedo reducir los costos de cada frasco va a haberse reducido en costo entonces este es en palabras muy sencillas lo que se denomina las economías de escala ¿no? que significaría que cuando yo produzco más puedo reducir los costos unitarios de ese producto y entre paréntesis el sector eléctrico la producción de electricidad no tiene mayor economía de escala en el sector eléctrico producir mil kilovatios que producir un millón o que producir cien millones es pequeñísima la diferencia el costo unitario de cada uno de ellos el costo kilovatio de la unidad de energía el kilovatio hora como ustedes bien lo saben entonces nos pone aquí diferentes rangos y los costos los ingresos y los costos totales como digo está un poquito medio oscuro casi casi no alcanzo yo a ver acá tenemos número los años los diferentes años en la proyección que está haciendo para 1 2 3 4 número de frascos de 500 gramos el precio unitario y los ingresos totales que produciría para una proyección hasta 5 años asumiendo que se va a producir tantos frascos y que cada frasco costaría un cierto valor entonces en base a ello aplicamos estas expresiones que los vimos el costo variable unitario a ver y para recordar voy a buscar esa expresión que la vimos en clases atrás aquí estaba entonces aquí habíamos visto no cierto el punto de equilibrio el punto de equilibrio para este caso era los costos fijos los costos fijos uno menos costo variable multiplicado del precio unitario por la cantidad y recuerden el concepto que habíamos dicho lo que significaba el punto de equilibrio es en el momento la cantidad de unidades que se venden que no nos produce ni pérdidas ni ganancias aquí justamente por eso hay el cruce de estas curvas entonces en el un eje tenemos las unidades de productos vendidos y la cantidad de unidades y acá en el otro los ingresos y costos entonces es una forma de poder determinar cuál es ese punto de equilibrio a ver estamos por aquí en cientos nosotros podemos en este caso lo que estamos determinando es la cantidad Q estamos determinando que es la cantidad de unidades para que se produzca el punto de equilibrio estamos determinando nos aplicamos lo que de acá de la información que nosotros teníamos los 2 millones 140 aquí tenemos este valor el costo fijo dividido desafortunadamente está un poquito medio para 12 62 multiplicado por 10 parece que está no cierto sí un poquito desafortunadamente casi no espero que ustedes vean de mejor manera que ya ustedes tienen mejor vista entonces lo que nos da una cantidad de frascos nos dice de 895 mil 672 esa es la cantidad de frascos que nosotros necesitamos producir y vender para estar en el punto de equilibrio que significaría si producimos esa cantidad y vendemos esa cantidad no tendríamos ni utilidad ni pérdidas por eso se denomina punto de equilibrio como lo dijimos anteriormente entonces yo quiero ya comenzar a tener utilidades yo sé que tengo que vender cantidades mayores que estas mayores que 800 895 mil mayor que 895 mil bien estamos de acuerdo alguna pregunta parece que no no da la impresión entonces que estamos bien vamos aquí con los ingresos y costos totales a diferentes niveles de producción entonces yo puedo producir sin inflación aquí no estoy haciendo un análisis sin inflación acá la ventaja de nuestro país es baja la inflación que es casi lo mismo no hay mucha diferencia en hacer un análisis con inflación y hacerlo sin inflación si bien es cierto como digo tomando un valor medio el 3% aunque han habido años en los que la inflación se ha caído ustedes deben haber visto hay informes mensuales del INEC que saca sobre la inflación el último que yo recuerdo en el mes de mayo la inflación fue negativa lo que significa es que los precios más bien han bajado y yo creo que ahora también en este mes de junio con gran probabilidad también tendremos una inflación negativa en este mes de junio que ya se termina hoy justamente de aquí tal vez hasta unos ocho días más o el día viernes o el día lunes vamos a tener ya el informe de la inflación y como digo yo a priori diría que va a ser negativo ese valor de inflación ¿por qué? porque hay problemas la gente no tiene el dinero como para comprar se compra cosas básicas en este momento por la situación que todos estamos pasando entonces eso hace que los precios se caigan en cuanto a esto la producción las toneladas si producimos 250 toneladas los ingresos que vamos a tener y cuánto significa el costo total para 250 toneladas 500 750 y 1050 toneladas cuánto sería el ingreso y cuánto sería el costo total y asimismo una proyección que nosotros podemos tener a 5 años una proyección a 5 años el número de frasos que se pueden vender entonces miren ustedes como estamos sin inflación sería el mismo precio ¿no? 12.62 12.62 lo que daría ingresos totales daría en estos montos que están aquí señalados 26 millones 26 millones acá subiría 53 millones y 53 millones de ingresos con esto nosotros podemos armarnos un balance general balance general o estado de situación donde podemos colocar el activo circulante lo que acabamos de ver para el capital de trabajo recordarán ustedes ¿no? cuando había una expresión que decía que el capital de trabajo era igual al activo circulante menos del pasivo circulante y así me recomendaba que si yo divido el valor del activo circulante divido para el valor del activo circulante que es lo que me recomendaba que debe estar entre 2 a 2.5 entonces voy a tener como activo circulante que voy a tener valores de inversiones que los traje desde el se los trae de las láminas anteriores ¿no? del nivel de inventario 2 millones 900 cuentas por cobrar 1 millón 600 1 millón 968 que nos da un total de 5 millones 5 millones 022 pasivo circulante sueldos deudores impuestos cuánto yo tengo un valor de 2 millones 506 ¿cuál va a ser mi capital de trabajo? yo podría determinar 5 millones 12 menos 2 millones 506 aproximadamente eso da 2 millones 500 ese va a ser el capital de trabajo así mismo si divido para ver la razón 5 millones 12 divido para 2 millones 506 nos da 2 aproximadamente muy próximo a 2 lo que significa que estaría cumpliendo con ese requerimiento recuerden ustedes que indicamos dos láminas atrás luego de ello tengo dentro del balance el activo fijo voy a tener los equipos todos los equipos de producción recuerden la tablita que hice de la depreciación aquí está 3 millones 248 equipos de oficina 420 mil terreno y obra civil 1 millón 806 nos da un subtotal de 5 millones 544 un activo diferido activo diferido que podrían ser licencias de software patentes entre otros 390 mil acá tengo un pasivo fijo sacado un préstamo 5 años recuerden que lo que vimos hace un instante el valor que tengo que pagar 1 millón 500 para ese préstamo total de pasivos tengo 4 millones y tanto aquí se cumple tiene que cumplirse esa regla que nosotros vimos el patrimonio que está el patrimonio estaría representado aquí porque por este capital estaría representado el patrimonio por el capital social tiene que cumplirse esa expresión recuerden que nosotros vimos que es lo que habíamos dicho que el activo es igual a que al pasivo más el patrimonio o también si como es una expresión matemática el activo menos el pasivo es igual al patrimonio y el ejemplo que les puse no nos olvidemos para aclarar si yo tengo en activos me he comprado por ejemplo un carro en digo un valor cualquier 20 mil dólares pero estoy debiendo todo lo que debo es 15 mil dólares cuál es mi patrimonio 20 mil del vehículo que es el activo menos el pasivo que es 15 mil es decir mi patrimonio será la diferencia de 5 mil dólares no nos olvidemos de eso también como digo que vimos clases clases atrás y tiene que cumplirse por lo tanto tiene que cumplirse esta ecuación y aquí justamente podemos ver en el caso de los activos 10 millones 947 954 y aquí el pasivo más del capital o patrimonio 10 millones así mismo 947 954 tiene que cumplirse esa ecuación a ver qué nos dice aquí hay una notita aportación neta que deberán realizar los inversionistas del proyecto aquí estamos haciendo referencia al capital estamos haciendo referencia al capital aportación que deben hacer los inversionistas del proyecto el estado de resultados que así mismo recuerden ustedes que también el estado de resultados de pérdidas y ganancias que lo habíamos visto dice si se produce al año estamos haciendo por año un millón cincuenta toneladas con eso precio unitario se va a tener un ingreso de 26 mil quinientos dos estos tres miles serán millones de dólares costos de producción 22 millones 329 costos de administración recuerden estos costos vienen de lo que vimos anteriormente de todos los cuadritos que veníamos haciendo todo eso se lo traslada acá costos de producción 22 millones costos de administración 453 mil costos de ventas 844 mil lo que da una utilidad neta antes de impuestos de 2 millones 876 menos impuestos aquí nosotros en el país aquí le ponen un solo rubro como impuesto 47% recuerden acá nosotros en el país tenemos de acuerdo a la ley el 15% de participación de los trabajadores y el 25% del pago del impuesto a la renta que es un poco más no es la suma directamente 25 más 15 40 se hace un poco más porque primerito le reduzco el 15% y de eso que me que me sobra que de ese valor de esa diferencia de ese saldo ahí le aplico el 25% es decir que entre los dos como digo se hace un poco más del 40% acá el ejemplo que nos pone el 47% con lo cual tenemos un millón 524 le suma la depreciación si bien es cierto nosotros le consideramos el valor de la depreciación pero la depreciación los contadores suelen decir así no es un gasto efectivo de dinero no es que se paga en dinero efectivo entonces por eso aquí le pone más el valor de la depreciación ¿por qué? porque yo voy a tener ese valor es decir que yo tendré un flujo efectivo tendré un flujo efectivo el millón 524 más este valor de la depreciación o sea cuando es la depreciación entra aquí no entra dentro de estos rubros pero después como no es una salida real de dinero entonces yo voy a tener en caja digamos así ese valor correspondiente a la depreciación pase para calcular los flujos netos de efectivo con los cuales se realizará la evaluación de corantes esto me vale para qué para determinar en lo posterior para determinar cuáles van a ser los flujos netos de efectivo y atento de esta partita porque luego vamos a necesitar este valor de flujo neto de efectivo cuando vayamos a calcular la tasa interna de retorno el valor presente neto que son indicadores financieros que me van a dar cuán ventajoso es el emprendimiento cuán ventajoso es el proyecto que yo estoy elaborando a ver les quería preguntar si hay alguna pregunta aquí estamos de acuerdo ahora sí también ingeniero sí parece que me dicen que sí no sí estamos de acuerdo pues aquí lo que se ha hecho es un estado de resultados aquí en este cuadrito que acabamos de ver eso es para los un año de los cinco años eso puede ser un año así como vimos anteriormente asumíamos que vamos a vender una cierta cantidad de frascos pero si eso ya lo presento a través de cinco años comenzando desde el año cero en el instante mismo que comienza ya la producción voy a tener aquí el año cero uno dos tres cuatro y cinco la producción la producción yo tendría millón cincuenta toneladas asumo que todos los años voy a producir lo mismo lo que significaría como digo que asumo que todos los años voy a vender también si produzco una cantidad es porque voy a vender eso y asumo que el nivel de ventas mi nivel de ventas va a ser constante durante ese periodo durante esos cinco años con lo cual los valores de ingresos serían estos ¿no es cierto? entonces aquí como ya tengo inflación estado de resultados con inflación se supone que mi frasco ya lo voy a ir variando de precio aquí como digo en el país si nosotros hiciéramos un cuadro de estos ya para Ecuador para nuestro caso para nuestros proyectos conveniente con una inflación pequeña que hemos mencionado lo podríamos considerar como un solo precio para unos cinco años pero aquí en base a este concepto de resultados con inflación aquí les hago notar esto estamos hablando con inflación sin financiamiento ¿qué significa esto? que yo he tenido el dinero para financiar mi proyecto ¿no? y una producción constante como aquí mismo dice ingresos entonces bajo ese concepto iría subiendo la cantidad de ingresos pero porque yo voy incrementando el precio en valor a la inflación los costos de producción asimismo 22 millones asimismo van reajustándose por la inflación los costos de producción ¿no? 32 millones 38 millones 46 millones 55 millones costos de administración pues pueden ver así se va incrementando de acuerdo a la inflación 453 544 652 783 939 1 millón 127 igual sucede con los costos de ventas hay un incremento las utilidades si bien es cierto va creciendo en valor el valor monetario se va incrementando pero aquí lo que suele pasar es que en valor real en valor real va a ser los mismos ¿no? aquí es a veces para explicar esta partita yo a veces utilizo si tuviéramos aquí por ejemplo una inflación del 10% 10% digamos que yo gano mil dólares nos dicen como usted gana mil dólares y tenemos una inflación del 10% le vamos a reajustar su sueldo en ese valor para el año que viene va a pasar a ganar de mil a mil cien dólares estamos asumiendo ejemplo nomás poniendo el 10% de inflación es cierto que tendría yo mil cien dólares en el año siguiente pero con esa cantidad ¿qué puedo comprar si yo tengo una inflación del 10% al final del año yo compraré los mismos productos que con los que compro en este momento con mil dólares es decir que en términos reales realmente no he tenido un incremento del 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 sueldo del salario en ese caso alguien puede decir sí pero pasó de mil a mil cien sí pero en términos numéricos pero en términos reales de poder de adquisición de la moneda yo sigo ganando la misma cantidad esto para que también ustedes tengan porque aquí él puede decir sí pero mire cómo va subiendo los ingresos no sé así suben en cantidad pero en términos reales términos reales se mantiene el mismo valor entonces yo puedo en utilidad de antes de impuestos así mismo como digo en términos numéricos puede haber incrementos los valores de participación también esto va subiendo aquí le tomen este ejemplo el 47% como digo acá más o menos nosotros en el país es el 15% y el 25% si no estoy mal recordado eso da el 41% y 42% aquí en el libro le ponen 47% un poquito más alto utilidades después de impuestos y lo que dijimos anteriormente la depreciación la depreciación se lo debe colocar dentro del estado de resultados pero al final ese valor de la depreciación le sumamos porque es una cantidad de dinero que queda para el inversionista que queda para el emprendedor y por eso pueden ustedes ver aquí que hay una suma ¿no? más 443 mil más 500 y el flujo neto de efectivo cuál va a ser el efectivo que obtenga la empresa el emprendimiento son estos últimos valores que nosotros vemos en la parte final el asimismo anteriormente teníamos a ver con inflación sin financiamiento en este cuadro siguiente es con financiamiento entonces yo podría determinar no tengo dinero fui a adquirir financiamiento en los bancos en las financieras tengo que pagar intereses y tengo que asimismo el interés que tengo que pagar tiene que entrar acá en los estados de resultado nos dice con inflación con financiamiento y producción constante pues aquí lo que vamos a ver que hay variaciones veamos ya acá en los flujos netos de efectivo 1 millón 967 1 millón 936 4 millones 895 aquí en el último año 4 millones 311 en el último en el quinto año de acuerdo al análisis 4 millones 895 4 millones 311 porque es menos y acabo de indicar porque porque yo tengo que pagar intereses ahí a las instituciones bancarias perdón a ver yo con estas estamos ya por terminar terminemos y una vez ya habíamos visto ¿no? el como nosotros podemos calcular algunas razones indicadores lo que aquí mismo dice la posición financiera inicial de la de la empresa ¿no? y que lo vimos ya la tasa de liquidez para afrontar deuda de corto plazo que le habíamos determinado como el activo corriente para el pasivo corriente la tasa de liquidez le estamos llamando así que cogemos de los valores de lo que vimos del activo corriente 5 millones y algo más dividido para 2 millones 500 eso nos daba un valor aproximado de 2 muy próximo a 2 no creo que sea exactamente 2 ¿no? muy próximo a 2 podemos determinar otro de los indicadores que se llama tasa rápida o prueba ácida que le llamamos T sub R TR que es el activo corriente menos inventario dividido para el pasivo corriente nos aplicamos en base a lo que vimos al estado de situación o el balance que lo llamamos nos da un valor de 0.83 la tasa de solvencia o apalancamiento le llamamos como TD y es la deuda que nosotros tenemos dividido para el activo fijo total 15 a ver ¿cuánto tenemos de aquí? 15 millones ¿no? no es millón 500 deuda millón 500 dividido para el activo fijo total que es 5 millones 936 lo que nos da una tasa de solvencia de 0.25 27 ¿sí? 0,2527 el número de veces que se gana el interés que le vamos a calcular así la utilidad antes de impuesto y participaciones dividido para el valor de interés esto nos da 3.410 estamos sacando del estado de resultados ¿no? de la lámina dos láminas atrás el estado de resultados dividido para el valor de intereses 510 mil nos da el número de veces dice que se gana en interés 6.76 y finalmente para terminar ya está este capítulo tenemos el cronograma de inversiones entonces así como ustedes cuando hagan su tesis no más al final suelen pedir que hagan el cronograma de la tesis como van a ir haciendo cada uno de los de los capítulos acá si nosotros tenemos esto en meses para ejecutar el proyecto para hacer las inversiones entonces hemos dividido mes 1 2 3 4 hasta mes 10 primero que se va a hacer la primera actividad elaboración del estudio en toda la parte de estudios del terreno el diseño de la nave industrial etcétera todo este tipo de situaciones se ha considerado el mes 1 y el mes 2 en el mes en el mes 2 la constitución de la empresa que se asume que demoraría todo el mes 2 tramitación de financiamiento el tercer mes compra del terreno se lo puede hacer esto a la vez concomitantemente en el mes 2 la compra del terreno acondicionamientos del terreno en el tercer mes la construcción de la obra civil que puede ser comenzado en el tercer mes va a llevar en este caso el tercer mes el cuarto mes el quinto mes compra de equipo inmobiliario que será en el quinto mes la recepción de la maquinaria sexto mes instalación de la maquinaria séptimo mes instalación de servicios industriales miren ustedes comenzamos a hacerlo ya a partir que la maquinaria comienza a llegar a partir compramos y comienza a llegar ya la maquinaria podemos hacer ya las instalaciones de servicios industriales mes 5 6 y 7 colocación del mobiliario en el mes 8 la recepción de los vehículos en el mes 7 todo lo que hablábamos para el caso de venta recordarán ahí había unos vehículos que se habían considerado me parece que fueron 3 y no estoy mal recordado pruebas de arranque ya el comenzar a hacer ya todas las pruebas de la maquinaria ver que estén funcionando correctamente y ya poner ciertos insumos hacer las pruebas hasta después de hacer ya una prueba generar una prueba total del proceso e inicio de la producción inicio ya de la producción que sería en el mes 10 producción y ventas por supuesto a partir de este mes 10 este sería el cronograma de inversiones en los cuales se debería seguir como esto podría adecuarse de acuerdo al tipo de industria que se tenga más o menos de forma general y aproximada vamos a tener algo así como esto bien podemos por el día de hoy haberles consulto antes estamos de acuerdo hay alguna pregunta que se deba hacer algo que no esté claro está todo claro ingeniero ya ok entonces me alegro que esté bien y por ahora dejemos ahí entonces para la próxima clase hoy día que es martes mañana cierto tenemos una hora comenzaría con ya les voy a pasarles el archivo del siguiente capítulo que vamos a continuar entonces nos vemos la próxima clase y que tengan una buena tarde igualmente ingeniero gracias ingeniero hasta luego hasta luego igualmente hasta luego igual Gracias.